Me dije Juancho hijo de puta sal de casa Olvida que te jode pero no olvides la causa Esto que fuerza la sonrisa porque pasas De que nadie te pregunte primo que coño te pasa Yo matándose por pasta, por putas, por coches Y yo buscando dormir en paz por las noches solo Perdí interés en casi todo, en casi todo Soy, cada vez menos vosotros, más yo mismo ley La de los polis no, la de mi belly way Haciendo ese voy a escrever going straight Miro a tus ojos y me pregunto que ven Yo me trago el orgullo pero tú mi semen Fumando hasta las mil, acostándome Reven Despertarme con su coño, pensar joder que bien Tengo odiadores en las calles que me joden Mi obra final es su cabeza como en Seven Ya regalé mi cruz que no me venda un Judas No pienso con la polla, apoyo con el alma dura Vivo con armaduras, nada dan por nadie ¿Ves? Que sé que muchos dan buscando recibir después Que no me rayes, nunca os traté de rameras Lo que no mola es que te folles a cualquiera Yo no quiero morir, más necesito ángeles Y es que hay vaginas que te encierran más que cárteles De todo menos miedo, ey, tú lo recuerdas cielo La imagen de tu cuerpo sobre mi estado mental De todo menos miedo, ey, tú lo recuerdas cielo Volver a tus labios de sonrisa vertical Para vivir riendo siempre escribir rabia Olvidar lo que te jodes también, tener memoria A veces despreciable fui, otras mensajes di Mis palabras disparando a mi conciencia Sí, mis cosas no entendí de niño y que se me grababan Y que a los años me estallaban como una granada Por eso es que no guardo espacio para hijos de puta Las palabras de mi abuelo en ese espacio habitan Vivo de contradicciones, medito en la cama No creo en más allá si sigo hablando ahora a mi hermana Le pido me proteja hasta la muerte Salud para vosotros, dar con una que me cuide siempre Subimos hasta el culo pero damos espectáculo Puedo perder a muchas cosas pero no a chulo Mira tronca tú a este otro que quiero talármelo Peleo por tus labios, no por el número uno De la bragueta a tu boca, de la bolsa a la copa De mi boli hasta el puto mp3 de tu novia Empate con la droga pero me gano en la prórroga Tengo ojeras loca y un exnovia coca y no mana Y yo vengo totrozo Empeñándome en borrar tus tequieros a martillazos Estoy haciendo negocios con el demonio Con tu coño de por medio y otras mierdas que hacen daño El caso es que hoy tengo un día de pelimanta Pero vamos que también te ponía mirando a cuenca Mejor no te enamores de mi anda Mi corazón no está pa' bromas, me acepta cualquier oferta Tengo ganas de ti pero aún así no te lo digo Es mucho mejor para ti que sigas con tu camino Me quedo sin exígeno reina tú dámelo Yo riéndome borracho mientras te muerdo los pómulos Soy un romántico pero Eso no quita para que te ponga contra el cabecero Soy de ponerte a cuatro y de luego darte un abrazo De estar callado hasta que me toca dar puñetazos Un día aparezco con un billete de Kini a ver si así Me dejan de tirar ya de la marco al Dani Me pillo pero es que no recuerdo si estuve allí Y últimamente más de uno por la patia Sí, sí, sigo en mis trece por mi mal camino A pesar de mis vicios ya sabes que soy buen chico Nunca veré el cielo porque creo que no es mi sitio Nunca tocaré techo porque ya me lo he comido No, 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 no No, no No, no, no No, no